Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo han estado? Espero y se encuentren súper bien. Les tengo muy buena información y antes de comenzar iniciaré con esto. Pensión para adultos mayores de 60 a 64 años. Cabe resaltar, queridos adultos mayores pensionados, se destapó esta pensión para ustedes, adultos mayores de 60 a 64 años y 11 meses. Si eres un ciudadano mexicano que ha estado esperando ansiosamente un programa en apoyo económico para adultos mayores de 60 y 64 años, la espera ha terminado. Surgió esta nueva información y aquí te la platicaré. Claro que sí, aquí su servidor Jaime Félix y en nombre de todo el equipo de periodistas de las pensiones Bienestar. Adultos mayores, ¿quieres saber qué está por venir? Pues bien, muy bien, si apoyas a la 4T, si estás con la presidenta Claudia Sheinbaum, es importante que aceptes mi invitación de quedarte hasta el final del video. Pues bien, pensionados, antes de comenzar los invito amablemente a realizar una serie de pasos importantísimos que vas a escuchar enseguida. Mexicanas y mexicanos, regla número uno, ayúdanos a difundir esta información tan importante. Recuerda, antes, dejar tu poderoso like al video. Regla número dos, comentar desde qué parte de la república nos ves. Pues bien, así aprovecharé yo, tu servidor Jaime Félix, para mandarte saludos y con ello leer tus inquietudes, dudas o simplemente si le deseas mandar un fuerte saludo en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, lo puedes hacer con gusto, es tu oportunidad. Y por último, regla número tres, compartir este grandioso video en las benditas redes sociales. Pues bien, vamos a ir con esto. Destapa pensión para adultos mayores de 60 a 64 años y 11 meses. Si eres un ciudadano mexicano que ha estado esperando ansiosamente un programa de apoyo económico para adultos mayores de 60 a 64 años, la espera terminó, como te lo comentaba. Pues bien, el presidente Claudia Sheinbaum Pardo ha escuchado tus peticiones y está tomando medidas para brindar un alivio financiero a este grupo de población. El gobierno del estado de Baja California ha dado el primer paso al ofrecer un generoso apoyo bimestral de 2,600 pesos a quienes cumplen con los requisitos establecidos. A continuación, te proporcionamos todos los detalles necesarios para acceder a este importante beneficio. Requisitos para el apoyo de personas adultas mayores de 60 a 64 años. Para ser elegible para esta pensión, debes cumplir con los siguientes requisitos. Favor de sacar pluma y papel. Uno, tener entre 60 y 64 años con 11 meses de edad. Dos, contar con una identificación oficial vigente, esta INE, que muestre tu domicilio en Baja California. Tres, proporcionar tu CUR. Cuatro, presentar un comprobante de domicilio que no debe ser mayor a tres meses. En caso de no tenerlo, dos testigos pueden comprobar tu residencia. Y cinco, no ser beneficiario de ningún otro programa social a nivel federal, estatal o municipal que otorgue apoyo económico. Una vez que te asegures que cumples con estos requisitos, podrás solicitar este valioso apoyo económico a través del enlace que te estaré dejando en la descripción del video. ¿Va? Apoya la expansión de la pensión y asegúrate de que llegue la 4T en tu estado. Si eres partidario de AMLO y deseas que este programa de pensión se extienda a tu entidad, puedes contribuir compartiendo esta información en tus redes sociales. Un simple me gusta, comentario o participación puede ayudar a que más mexicanos se enteren de esta iniciativa para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Este apoyo económico es una muestra del compromiso del gobierno de México con el bienestar de sus ciudadanos. No pierdas la oportunidad de aprovecharlo si cumples con los requisitos. Hagamos que este programa sea un éxito en Baja California y en todo México. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México puso sobre la mesa una reducción en la edad mínima para que los adultos mayores accedan a la pensión bienestar. Uno de los programas de la Secretaría de Bienestar a cargo de Ariadna Montiel Reyes. ¿Quiénes pueden solicitar pensión bienestar a partir de los 60 años? Muy bien, en una movida que podría transformar radicalmente la vida de los adultos mayores, Claudia Sheinbaum promete extender el acceso a la pensión del bienestar a partir de los 60 años. Hay que resaltar que esta propuesta electoral de pensión bienestar por parte de Claudia es diferente a la reforma constitucional para reducir la edad mínima de los beneficiarios de la pensión bienestar para adultos mayores, que actualmente es de 65 años y se propone reducir a 62 y hasta 60 años de edad. En resumen, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha escuchado las necesidades de los adultos mayores y está actuando para brindarles un apoyo económico significativo en Baja California, tal cual lo que vengo a informarles para que se logre que llegue a todos los estados a nivel República Mexicana. Si cumples con los requisitos, no dudes en solicitarlo y comparte esta información para que otros también se beneficien. Juntos podemos trabajar hacia un México más inclusivo y próspero. Como saben amigos adultos mayores, siempre trato de proporcionarte el contenido que te sea útil y relevante para ustedes. Es importante estar atento a más ediciones de parte de su servidor Jaime Félix, queridos adultos mayores. Y claro, compartir la información con todos sus conocidos para poder hacer viral esto que les platico. Gracias por ver el video y antes de despedirme, queridas amigas y amigos adultos mayores, manita arriba al video y sigan realizando la regla de tres. ¿Cuál es? Dejen su like, comparten la información y dejen su valioso comentario. Hasta pronto, hagamos viral esto y compartan con sus amigos conocidos de 60 a 64 años. Nos vemos en una nueva edición. Por eso va a haber continuidad, eso no va a cambiar. Vamos a consolidar la transformación. Lo que ya hizo el presidente hay que consolidarlo. Por ejemplo, la pensión a adultos mayores tiene que quedar en la Constitución, que es a partir de los 65 años. Pero además algo muy importante, que cada año debe aumentar la pensión, que siempre debe aumentar por encima de la inflación, la pensión a los adultos mayores. Lo mismo las becas de preparatoria, lo mismo Jóvenes Construyendo el Futuro, los programas de apoyo al campo, de Sembrando Vida, a las personas con discapacidad, que hay que votar aquí, ¿eh? Porque aquí en Nuevo León tiene que ser el apoyo universal, no solamente de 29 años para abajo, universal para todas las personas con discapacidad. Todo eso hay que consolidarlo y que nuestros diputados y senadores lo pongan en la Constitución. Hay que seguir avanzando con los proyectos que deja el presidente. Allá en el sureste, el tren maya, pues hay que consolidarlo, no se puede quedar nada más como tren de pasajeros, hay que hacerlo tren de carga. El interoceánico que ve en el Istmo de Tehuantepec, hay que consolidar los puertos, que funcione bien el ferrocarril, de tal manera que sea igual que el canal de Panamá para que crucen las mercancías desde el Pacífico al Golfo, varias obras. Tenemos que consolidar. Bueno, ya sería suficiente continuar y consolidar la transformación, pero vamos a avanzar con la transformación.